Voy a volver a empezar contigo sin ti Me juro no tropezar, quiero ser feliz Voy a volver a empezar sin tenerte aquí Ahora ya no hay marcha atrás, vuelvo a sonreír En esto ya no hay marcha atrás, quiero volver a sonreír Por ti siempre aposté de más y ahora por fin voy a vivir No me quedan más lágrimas, de nada me voy a cohibir Me merezco volar y dejar de sufrir Te juro te quiero, pero estoy cansado No quiero repetir los errores del pasado Siempre fui sincero, tú me has maltratado Con mis sentimientos, con desprecio tú has jugado Te juro te quiero, pero estoy cansado Así que lo siento si de ti ya me he olvidado Pienso en mí primero, ya es que ni me enfado Sueño en que te olvide y que ya no estás a mi lado Pienso en mí primero, de ti me he cansado Solo el cielo sabe las lágrimas que he soltado Aunque yo te quiero, tú mal te has portado Así que mi corazón, cariño, lo he blindado Pienso en mí primero, de ti me he cansado Aunque yo te quiero, tú mal te has portado Voy a volver a empezar, contigo sin ti Me juro no tropezar, quiero ser feliz Voy a volver a empezar, sin tenerte aquí Ahora ya no hay marcha atrás, vuelvo a sonreír Cariño, ya me he cansado de tus juegos baratos De ser el tonto que tú usas, de ser tu segundo plato De que juegues y me mientas mientras sufro y pago el pato De que fijas que me quieres de aguantar tus malos rasgos Ahora veo claridad, mi día ya no es gris Las nubes ya no están, ya no hay tormento en fin Hoy vuelvo a respirar, no volveré a fingir Quiero que el sol en mi vida vuelva a lucir Que te espumes, que no vuelvas, que te apartes de mi lado Que la vida te cobre con creces lo que me has robado Que todos tus amores acaben cual náufrago Que sufras por las noches por haberme dejado Me siento con fuerza, no pienso solo en ti Se fueron las dudas, solo voy a reír No soy un superman, pero me siento así Gracias a Dios he vuelto a confiar en mí Voy a volver a empezar contigo sin ti Me juro no tropezar, quiero ser feliz Voy a volver a empezar sin tenerte aquí Ahora ya no hay marcha atrás, vuelvo a sonreír No voy a volver a dejar que mi sonrisa dependa de otra persona Mi vida ha cambiado desde que he decidido confiar en mí Y creer en mí Un nuevo día se acerca El día de mi felicidad Magic Magno Dime dónde fue, dónde fue, dónde fue La felicidad que yo la busqué y no la encontré Dime dónde fue, dónde fue, dónde fue Si la ves pasar, mándamela ya que la quiero ver Dime dónde fue, dónde fue, dónde fue La felicidad que yo la busqué y no la encontré Dime dónde fue, dónde fue, dónde fue Si la ves pasar, mándamela ya que la quiero ver A veces me siento solo, aún rodeado de gente Entonces suelto el humo para liberar mi mente Escribo unos párrafos pensando en mi muerte En qué será si caigo que deparará mi suerte Mamá dijo lucha hijo y nunca tires la toalla Me exigió dar el máximo aun cuando todo falla Hacerme responsable, ser hombre, dar la talla Que recuerde mi nombre por todos los lados que vaya May dime dónde está, pues yo no la encontré La debí maltratar por mi forma de actuar Quizás que la asusté La felicidad, la felicidad, dime dónde fue La perdí en algún bar, nadando en algún mar Que alcohol y mala fe Más quien te ayuda cuando estás solo Cuando todo se rompe en pedazos Cuando te ves perdido y anhelas besos y abrazos Cuando te tropiezas yerras en todos tus pasos Y por más que lo intentas siempre ves vacío el vaso Recuerdo cuando de niño imaginaba mi vida Ahora caigo en la cuenta de que soñaba mentiras Las cosas han cambiado, mamá ya no me cuida Y los amigos de la infancia se perdieron por movidas El corazón me late tan fuerte que no lo creo Recordando los días de risas en el recreo Jugando a creernos a alguien sin angustias ni miedos Compartiendo emociones sin prejuicios ni jaleos Juro que daría todo por volver a aquel momento Cuando me sentía libre y solo había un sentimiento Amar y ser amado, nunca decir lo siento Por hacer y actuar según regían mis pensamientos Sigo buscando la razón y cuando deje de creer Vivo caminando, sufriendo y luchando para no perder Borraré los llantos y caigo, levanto, más quiero crecer Escucha mi canto que estoy a tu lado y todo saldrá bien Todo saldrá bien May dime dónde está, pues yo no la encontré La te vi maltratar por mi forma de actuar, quizás que la asusté La felicidad, la felicidad, dime dónde fue La perdí en algún bar, nadando en algún bar de alcohol y mala fe Llevo toda una vida intentando buscar la felicidad en cosas materiales Y lo único que he conseguido es tener un vacío interior gigante Me he dado cuenta que la felicidad se encuentra en los pequeños momentos rodeados de los tuyos En verles crecer y prosperar Y en darles la mano y ayudarles Magic Mac May dime dónde está, pues yo no la encontré La de mi maltratar por mi forma de actuar